Bueno, va a ser un campeonato muy diverso, muy divertido, muy loco, porque van a pasar muchas cosas en circuitos que no nos esperamos que ganen unos, van a ganar otros, y va a ser un campeonato con posiciones cambiantes y que no va a ser un líder durante toda la temporada, que es lo más divertido de MotoGP. ¿Quién me gustaría que estuviera en el podio? Pues me gustaría que estuviera yo, ¿no? Es el objetivo, antes de empezar la temporada siempre apuntamos a lo más alto, lo que pasa es que luego vas cambiando los objetivos a medida que va cambiando la temporada, pero sin duda va a ser un año divertido y que vamos a quitarnos un poquito el estrés de este año, que estamos con un poquito de hándicap, o sea que el año que viene va a ser un año muy divertido para nosotros. En Moto2 especialmente va a ser una categoría que va a ser muy divertida el año que viene, suben pilotos de Moto3 con muchas ganas de hacerlo bien, Oliveira, sube Kent, además los que están ya, probablemente los que van a estar luchando por el campeonato del mundo, pues va a ser Zarco, que es el actual campeón del mundo, que va a intentar revalidar el título. Y Moto3, yo creo que Moto3 es la categoría en la que poco te puedes esperar, que nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Siempre apuntas a algunos pilotos jóvenes para ganar el Mundial, Antonelli, Bastianini, pero sin duda es una categoría que no puedes planear quién va a ser el que va a ganar, porque los chicos jóvenes, los chicos que empiezan ahora talentosos en Moto3, pues pueden despuntar en cualquier carrera, pero luego pueden entrar en dificultades en otras, ¿no? O sea que va a ser divertida porque hay mucho piloto joven con muchas ganas y mucha hambre, pero a la misma vez va a ser difícil de tener un pronóstico. Bien, ahora está en un punto, hemos tenido un problema, ¿no? Que nos hemos acostumbrado muy bien, ¿no? Los últimos años ha sido de victorias y liderazgos españoles en todas las categorías, en todas las carreras, hemos vivido podios de tripletes en todas las categorías, y yo creo que el aficionado español está un poquito mal acostumbrado. Ahora viene una etapa que va a ser un poquito más difícil, los pilotos italianos han hecho pasos muy grandes en las escuelas, en la base, para que ahora suban pilotos italianos y, bueno, va a cambiar un poquito esa tónica, ¿no? Vamos a ver pilotos de otras nacionalidades también luchando por ganar, cuando ahora solo eran españoles, o sea que vamos a continuar viendo ganar en MotoGP, en Moto2 también, y Moto3 tendremos que esperar un poquito, pero seguramente va a subir algún talento español que nos dé qué hablar.